Ante los retos que plantea el nuevo escenario de movilidad, la industria de la automoción se ve obligada a apostar por novar fórmulas e incentivar otros productos y servicios que contribuyan a la reactivación del sector en general y que potencien la reducción de emisiones desde vías alternativas a la electrificación, por ejemplo, a través de la economía circular. Sin lugar a dudas, el renting de un vehículo usado encaja a la perfección en el nuevo contexto y en la nueva forma de entender la movilidad, pues se postula como una efectiva palanca de liquidez para las familias que va a contribuir decididamente a modernizar el parque automovilístico. Esta forma de movilidad ha sabido adaptarse a los cambios, a las necesidades y a las demandas de la sociedad. De hecho, desde hace tiempo las compañías han incrementado la flexibilidad de sus servicios, reduciendo la tensión de su cadena de valor y despertando un mayor interés por esta fórmula de adquisición de vehículos en todos los ámbitos. Se trata de un renting de vehículos de ocasión para particulares que permite dar una segunda vida a los vehículos procedentes de renting al finalizar su contrato. Todos los vehículos disponibles cuentan con una información detallada de su historial, están completamente revisados y vienen acompañados de los servicios y de las ventajas del todo incluido de un vehículo de renting, el seguro, el mantenimiento, los cambios de neumáticos o la asistencia en carretera, entre otros.